como ves estoy acelerando un poquito con este estoy dejando el de QX por unos par de días como hicieron el de QX tengo algo que va a ser buenisimo que va a ser un pasito divertido de hacer que quede algo en el ultimo capiculo pero esto me da para acelerar un poquito este episodio que lo venía teniendo abandonado pero ahora estabamos haciendo videos tras videos como recordaran en el video anterior vimos algo sobre operadores como hacer sumas de multiplicaciones y divisiones y todo eso bueno hoy vamos a ver otro tipo de operadores vamos a ver comparaciones, operadores lógicos desde todo va a ser un video bastante sencillo quizás quienes ya estan avisados en el mundo de la programacion van a decir que suena apagada bueno momento de calquearlo y pasar a lo que sigue no? pero para los que estan aprendiendo a programar puede llegar a ser bastante bueno entender bien los conceptos porque son fundamentales para la programacion no es solo javascript sino cualquier imagen que vayan a utilizar asi que bueno tenemos un archivo muy parecido al video anterior tenemos una funcione operadores tenemos una funcione operadores que vamos a pasar el numero acá en el onload vemos que estamos pasando el numero 5 estas vamos a hacer cosas lo que vamos a ver es que pasa si vamos a comparar este numero con otro si supongamos que tenemos una variable que se llama el otro numero y otro de valor que vamos a ver es que ahora si esto de los if lo vamos a usar en el proximo video o entre dos videos no se preocupe lo que haces lo haces si pasa algo si null es la variable que tenemos en la funcione que nos pasa como parametro de la funcione el mayor el mayor es el tipo de mayor lo habran visto en matematica en la escuela el otro numero entonces ehh otra variable según su resultado entonces el resultado va a ser igual a correcto por poner cualquier cosa es no es el resultado va a ser incorrecto y como como vamos a poner el mismo punto aler de esa variable entonces tenemos nuestra nueva variable que vale 3 que hicimos si el numero es mayor al otro numero que no es mayor que es menor osea si no es mayor que es menor o es igual en que caso no creo que es incorrecto pero estamos pasando al numero 5 entonces 5 es mayor a 3 obviamente vamos a tributarlo lo que dice que es correcto ok ahora acá tenemos otro operador de mayor porque acá lo que nos dice es mayor y si no puede ser menor o si es igual ahora si si quiere ser mayor o es igual deberíamos ser igual lo único que tenemos que hacer es agregarle un igual obviamente si es mayor si es mayor si es mayor o es igual va a ser correcto en el otro caso en el otro caso es menor es incorrecto si fijamos es correcto pero también el otro numero le ponemos 5 ahora nos va a decir es correcto porque el igual también está contemplado en esto lo mismo pasa si decimos que queremos que sea menor numero va a ser correcto el resultado de esta función va a ser correcto si el numero es menor a el otro numero en este caso si tenemos 5 y 5 en este caso se ejecuta nos va a decir que es incorrecto porque entraría en los otros casos y le ponemos a el otro numero un 10 lo ejecutamos nos va a decir que es correcto pero ahora si es menor también como en el otro caso si tenemos 5 y como poner menor igual y ahora si vamos a pasar a tenerlo como correcto como verán ahora vamos a hacer otra cosa que pasa si yo quiero que sea exactamente igual acá hay algo que en muchos lenguajes se permite como verán en el tutorial que estamos haciendo de cuba y si si queremos ver que el otro igual con un 1 igual podemos comparar pero la mayoría de los lenguajes actuales existen dos iguales el igual de asignación por ejemplo acá que estamos con el otro numero que estamos asignando el valor 5 a la variable y un igual de comparación que es que simboliza con el signo igual igual acá lo que pedimos es que sea un igual estricto ¿si? entonces tenemos que el otro numero vale 5 los operadores vale 5 para ejecutarnos así que es correcto los otros casos hay que decir que el programita es que sea mayor o que sea menor porque nos daría un corrector por ejemplo acá en operadores tenemos que pasar el 5 y le vamos a pasar el 6 así que un grado nos da decir que es incorrecto perfecto ahora bien javascript nos da la posibilidad de comparar un numero con un script entonces si ponemos que el otro numero vale 5 pero hicimos una cadena de caracteres o un caracter en este caso y acá le pasamos un numero que es un 5 si ejecutamos nos dice que es correcto no se asusten esto no mucho no lo van a usar como porque generalmente van a pasar un tipo de dato al otro si necesitan un caracter o si necesitan un numero generalmente queda mas prolijo pasarle un tipo de dato a otro pero no importa lo vamos a ver mas adelante ahora que pasa si yo no solo quiero que me compare que son iguales los numero sino que aparte el tipo de dato queda igual porque acá el tipo de dato distinto es un caracteres numero le agrego otro igual si necesitamos y nos va a decir que es incorrecto porque cambia el tipo de dato no solo el valor el valor es igual el tipo de dato distinto entonces la ultima condicion que le pusimos que es que sea igual el tipo de dato bueno no funciona ahora bien vamos a tratar de volver a hacer este numero numérico perdon ahora que pasa si yo lo que quiero pensar es si es distinto osea si es mayor o menor va a ser correcto este es el simulo en el principio que es distinto entonces el número es distinto del otro numero es el correcto y no es incorrecto es el valor de 5 obviamente está ejecutado así que es incorrecto bueno el otro número es el valor de 6 guardamos ejecutamos y no es así que es correcto porque es distinto bueno también podemos hacer lo mismo de darle otro igual si también queremos ver si hay distinto el tipo de datos pero bueno hasta hay operadores para comparar dos cosas ahora que pasa si necesitamos que cumplan dos condiciones que tenemos que tenemos operadores que son los lógicos hoy vamos a ver dos que son el and y el on el and es el i para que devuelva verdadero algo para que la comparación sea verdadera tienen que dar todos los resultados tienen que dar todos los resultados por ejemplo ahora tenemos si el numero es distinto del otro numero el i hace con dos simbolitos de estos número aparte es mayor a dos entonces es correcto y dos es incorrecto tiene que cumplir ambas condiciones para que sea incorrecto si una vez que no se cumple va a dar incorrecto fíjense en este caso me dice que es correcto ahora si yo cambio el número tiene que ser mayor a 1000 y lo ejecuto me dice que es incorrecto porque porque si bien el primer parámetro la primer la primer condición se da el numero es distinto del otro numero el segundo no se da entonces no va a entrar por aca va a ir a cualquier otro caso ese es el i logico lo que nos queda a ver por hoy para no hablar un mas lo puedes compotar es el o logico el o hace que si se cumple una de las condiciones al menos una condicion entonces no es como verdadera la comparacion o hace que con esto de dos partes ahora esta se cumple y se no se cumple como dijimos con que se cumpla una de las condiciones tiene que decir no esta vez si nos dice que esta bien correcto obviamente que se cumplan las dos tambien mas 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 correcto al menos una de las cosas que hay que darse no? bien tambien podemos hacer que que nos de falso acá su numero esta mayor a todo esto de la y si dices que es incorrecto porque ninguna de las condiciones se cumplirá bueno esto fue todo por hoy cualquier duda como siempre, dudas, comentarios, quejas, solicitudes, lo que sea, si te habías escuchado o sabrán. Así que, pues, espero que te suscribas, que me manden todas las dudas que juegan, o voy a estar en el fondo de la hora. Muchísimas gracias, hasta la próxima.